Me diste en los Himalayas, fui al infierno y regresé Yo sé bien que esa era batalla, ya perdí cuando gané Me decía la Venus en vino y un adiós en Hollywood De tanto patear caminos, hoy sé con esa actitud que Nada, nada, nada es como tú Ni a la luna llena, ni al atardecer Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca como tú Estuve amores pesadillas que nacieron pa' morir Con sus trucos de guerrilla y sus noches sin dormir Hoy no me compran con espejos, ya firmé, ya renuncié No me dan ni doy consejos, no sé quién soy, tengo un porqué Nada, nada, nada es como tú Ni la mar en calma, ni la tempestad Nada es tan perfecto como tú Hoy te veo casar insectos, mientras tomo mi café Nada, 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 ni la tempestad Nada, nada, nada es como tú Ni la lluvia fresca, ni la lluvia fresca, ni el amanecer Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca Nada, nada, nada es como tú Ni la mona lluvia fresca, ni la torre inferio Nada es tan perfecto como tú Nada ha sido nunca como tú Te encontré siendo invisible, como nunca imaginé Tan natural, tan imposible, como un sueño que soñé Tan natural, tan imposible, como un sueño que soñé